Ojo, estos son los municipios de la sabana de Bogotá que tendrán racionamiento de agua. Varias poblaciones alrededor de la capital que se surten de los embalses con niveles de descenso deberán ahorrar agua hasta nuevo aviso de las autoridades. Los habitantes de Bogotá ya se encuentran avisados sobre el racionamiento de agua que se viene en los próximos días, específicamente desde el 8 de abril, y que afectará a la mayoría de localidades de la capital colombiana. Sin embargo, la información sobre los municipios de la sabana de Bogotá aún es difusa y muchos de los habitantes de los alrededores de la capital están confundidos. El fenómeno del niño ha afectado a los embalses del centro del país y el descenso preocupa a las autoridades, por lo que no solamente Bogotá estará racionando agua, sino también las poblaciones que se surten de estas fuentes hídricas. Un informe reciente de la CAR señala que las mediciones arrojan que de los ocho embalses que surten de líquido a la zona, al menos seis están en descenso. Así las cosas, tres embalses del agregado norte, Neusa, Sisga y Tominén presentan un promedio total de almacenamiento del 55,4%, mientras que los del agregado sur, Chizacá y La Regadera no preocupan, pues cuentan con un 42,8% de su capacidad. El sistema Chingaza, Chusa y San Rafael tiene un acumulado del 16,19% y está en estado descendente. Por último, el embalse El Hato, ubicado en el municipio de Carmen de Carupa, tiene un 82,3% de almacenamiento con nivel descendiente. Las poblaciones que también se surten de estos embalses tendrán que entrar en los hábitos de ahorro de agua y atenerse a los horarios de cortes. Municipios como Funza, Madrid, Mosquera, Tocantzipá, Chía, Cajicá, Gachantzipá, La Calera y Soacha se verán afectados por esta medida. La empresa de acueducto de Bogotá señaló que se necesitarán al menos seis meses para recuperar los embalses y el sistema, esto incluso teniendo en cuenta que el IDEAM pronosticó el fenómeno de la niña con probabilidad del 64% a ocurrir en el mes de julio, agosto y septiembre, pero las lluvias no serán suficientes y por ello hay que tomar medidas. Así lo dio a conocer la gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño. Estamos nuevamente haciendo un llamado muy importante a la ciudadanía a mantener las medidas de ahorro del agua. Nuestro embalse Chusa está por debajo del 18%, el sistema agregado norte está por debajo del 55%, la temporada seca no ha frenado, seguimos con problemas de llenado de los embalses y no tenemos certeza de cuándo se va a revertir esta situación para poder garantizar que tenemos agua para todos los bogotanos. Entonces insistimos en el uso responsable del agua, en tomar duchas cortas, no regar los jardines ni lavar los carros ni las fachadas de los edificios con manguera, cerrar la llave al cepillarse los dientes o al afeitarse, lavar con la carga completa la lavadora.